Deja de bailar Esta Poppy me esta mirando mal Te acuerdas? Te acuerdas? De cuando eramos feas? Estas baiteando? Uy, uy Me han hecho el baiteo del baile El baiteo del baile Yo soy el unico que no tiene maestría del trueno Me siento in... Siiii Por lo mis, coge tu maestría y vete Quedas nominado El martillo, ah vale, vale Con la W lo que hace es que cuando los otros te vayan a ser un dash Como la Eden Nigga Te pones la W y el primer dash que hagan Rebotan y se empupan Oye nooo Aaaaaaah He descubierto que tengo un botón en el ratón Al cual si le doy Pasan cosas Y si cojo las monedas? Como que si cojo, ah, que no son monedas Son monedas, a mi no me mentís Pum, 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 pum Pum, pim, pim, pim Todo el mundo lleva señor del trueno Mi madre lleva señor del trueno Por que acabo de tirar una moneda? Joder con la moneda Mira voy a tu casa, voy a sacar una moneda de la u Esta de chocolate, pero de las duras Se la voy a meter en la boca Es que la moneda Toma, te gusta la moneda, toma moneda Nooo Oh, hija de puta Esto estaba mirando Puta Dicho al Yasuo salvaje Lo matai? Ese ha sido de... Sabasquita Voy, 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 voy por detras Voy, 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 lo pillo, lo pillo No, 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 no Show me where the freak's at Bueno! Como que no lo mataba? Vete a tomar por culo Sara, que esta pasando? Oh dios mio Te estoy haciendo 4 hijos al rey Por favor, ve a disculparte con la familia De ese pobre chaval Oh, ya tengo la ulti Usa la ulti para lo que mejor sirve Para que? Salva al enemigo Vamos, vamos, vamos What? What? Pues vale Mira, esto es un hombre muerto No, para mi, para mi La fea, la fea, no yo Lleva mole de ceniza a ella Alarmale papi Eh, puedo coger los trozos de chocolate de ella Claro Si No, no lo puedo coger Oye No En plan de si, si lo que le das Que le das, que le das Que le das, que le das Que le das Que le das, que le das Que le das Muchas gracias Si coño I'm Poppy, I'm Helping La Poppy es la, es la nueva yana, ah no? Por lo que veo Oh mierda los vecinos tu Oh no, chico no, que hago, que hago Que hago, que hago Donde va? Hacia un país mejor De alegría, felicidad y armonía Y Pinky Madre mía Eh Mía Ale Eh tío, me esta encantando la nueva Poppy No más que la anterior Si la anterior era un orco de Mordor Pero tenias un encanto Todo esta OP con el trueno, es nuevo bien Bueno la verdad es que si Hija de puta Tengo flash, inflación a estuneo Tío, dame la Dame chocolate Dame chocolate Si lo haces, la matamos Noo, mealdita Tío, la cago muy bien Oye, tienes el rojo, paso, paso Todos Te ayudo un poco y me voy Ooooo Te ayudo un poco y me voy Típica, la típica Te juro No, mira, no A esta altura no se lo que es Ya Que no, que puedo Puedo explicarlo Vete a tomar por saco Ah Y no, te han robado el FED Oye, yo Fuck Ahí, estuneando Ahora tiro la sombra para el otro lado No, pero no veo lo que es Pero que bloqueas Que bloqueas Ni que fuese Dalas chur guy Un él Ah Uy, casi Casi que Casi que ¿Cómo que casi? ¿Me ayuda? No, no, ya voy yo, ya voy yo ¡No! ¡Yo le ayudo! ¡No! ¡Mío! ¡Qué hijo de puta! Espero que mueras Oye, vamos conjuntados en verdad Mira, mira, mira Este guard sobra, no está conjuntado con nosotros Vamos a venir el buca que va a ser real ¡No! El buca que va a ser real así ¡Tira ulti! ¡Tira lo ulti! ¡A tomar por culo! Ahí no te han vuelto a robar el red, tío Es que no me lo defiendes, tío Te lo defiendo mejor de lo que tú crees Espera un momento, un momento Acabo de caer que te lo estás llevando, tú Hoy sí que os borro de mi friendlist No, no, perdona Pero me has robado dos kills Pensaba que ibas a decir dos plus Y ya te iba a decir ¡No, no! ¡Una puesta! ¡Una puesta, mierda! ¡Una puesta, mierda! ¡Una puesta, mierda! ¡La quito, la quito, la quito! ¡La quito, la quito, la quito, la quito! ¡¿Cómo lo has robado?! ¡Hijo de vieje! ¡Que vaya, estamos por culo! ¡¿Qué viejes?! No creo que se lo estén haciendo entre dos Sí, se lo están haciendo Ah, guay Sí, 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 se lo están haciendo ¡Mira! ¡Oh, que siguen! Nadie me hacía caso ¡No, está loca, no le hagas caso! A ver, una cosa no quita la otra, ¿eh? A ver si guardiamos más el red, macho ¡A ver si guardiamos! ¡Yo, no! ¡No! 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 ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de que cuando éramos feas? ¿Están baiteando? ¡Uy! ¡Uy! ¡Vaiteo del baile! ¡Vaiteo del baile! ¡Vaiteo del baile! ¡Que me lo roban! 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 Me ha gustado el flash Mira, pues lo de si matamos es verdad Lo que pasa es que en el sentido he equivocado ¡Eh! Acércate aquí que te cure ¡Eh! ¡Cúrame! Pues si te he curado Oye, es verdad Llego el momento a hacer el lobo de Wall Street No, 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 no Voy, voy, voy A ver, el Joshua Vení, 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 vení Disimulado Uy, casi le veo Venida el lobo de Wall Street ¡Nuuu! ¡Qué leo! 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 ¡Oh! Use a little change Well, people start coming, they don't stop coming Back to the rules and I hit the ground running Didn't make sure he's mum to teach for fun But the метra gets mad, but the minha head gets dumb So much to change, so much to see, so much young We're taking the black streets I'll tell you to to keep those who really seek